Muy buenas tardes, les saludo a Priscila Pérez, esto es Panorama en su edición de hoy 11 de julio. A continuación, los temas que tenemos para ustedes hoy. La defensora del pueblo patria, Portugal, acudió hoy al Pleno de la Asamblea Nacional y recibió fuertes cuestionamientos por diputados de oposición en relación con supuestos sobrecostos en contratos en la Defensoría. No obstante, Portugal asegura que todo se ha hecho con apego a la ley y honradez, por lo que no renunciará a su cargo. Yo creo que todos los funcionarios públicos deben estar en esta tribuna, dirigiéndose al pueblo y explicando y dando todo lo que es un recuento o un informe de su gestión como funcionario público. Y luego de que la defensora del pueblo respondiera al cuestionario ante el Pleno de la Asamblea Nacional, diputados de oposición criticaron sus respuestas. Yo tengo entendido que aquí se quiere hacer una comisión. Yo pienso que la bancada del Partido Panamista no debería participar en esa comisión porque no debemos prestarnos para un show mediático. ¿En qué ha beneficiado verdaderamente 850 mil dólares en imagen pública? Ya que no es página web lo que le te dio, que en efecto eso es lo que salía en los periódicos. Yo no soy ni siquiera el técnico de eso. Aquí nosotros hemos citado, y que no a mi circuncusión, pero como diputado de la República me uno al sentimiento de los diputados de oposición aquí, a la autoridad del aseo, a Enrique Jo, y ese hombre todavía no ha tenido la valentía, los pantalones para aceptar una invitación de la Asamblea Nacional aquí a rendir cuentas. El presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, anunció que se conformará una comisión para que analice el caso de la defensora del pueblo. Hemos estado recabando información, hasta visto la cantidad de diputados que se me han acercado al Estado a conversarme en el oído, y normalmente ha dejado mucha laguna la intervención de la defensora. Sin embargo, vamos a esperar esta semana a ver entendimiento, una reunión de bancada que vamos a hacer, con la bancada del PRD, la bancada del Partido Panamista, la bancada del Molirina, y por cierto, la bancada del Cambio Democrático, que sube la mayoría, en ver qué definición, qué metodología vamos a llevar a cabo a partir de este momento, en base a la explicación que ha dado la defensora del pueblo. Pasamos al plano internacional. El gobierno venezolano aún no recibe respuesta del excontratista de inteligencia de Estados Unidos, Edward Snowden, a quien ese país le ofreció asilo, en tanto que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos espió a la mayoría de los países de América Latina a través de su programa de inteligencia, según un diario de Brasil que cita documentos previstos por Snowden. Colombia, Brasil y México destacan como prioridades en la región para Estados Unidos, de acuerdo con la información filtrada. Y el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, de 94 años de edad, responde favorablemente al tratamiento y permanece grave, pero estable. Según la presidencia del país, Mandela ha estado hospitalizado por 34 días en un hospital de Pretoria, luego de ser ingresado por una infección pulmonar recurrente el pasado 8 de junio. Pasamos a información deportiva. El astro argentino del fútbol, Lionel Messi, es blanco de quejas y críticas por parte de medios y aficionados de Estados Unidos por su polémica gira de partidos benéficos. Y es que algunos fanáticos del futbolista pagaron 2.500 dólares por pasar al menos 30 segundos con él, pero a cambio recibieron una pelota de plástico y una camiseta con la firma serigrafiada. Messi, que fue a Chicago para el partido, se retiró al minuto 68 del encuentro y se marchó del estadio. Y la selección de fútbol de Panamá se enfrenta hoy a su similar de Martinica en el segundo partido en la Copa Oro en busca de tres puntos que los lleven a asegurar su pase a la próxima fase de este torneo. El encuentro está previsto para las 7 y media de la noche en el Century League Field de la ciudad de Seattle en Estados Unidos. Pasamos al resumen de las principales noticias que publica la prensa este viernes. El panorama encontrará los últimos detalles en cuanto al caso de la defensora del pueblo. En deportes no se pierdan los resultados e incidencias del partido entre Panamá y Martinica. Y en Vivir Más busque un reportaje sobre la publicidad en medio del cine. Recuerde seguir a través de Prensa.com la cobertura especial por el partido de esta noche entre Panamá y Martinica en la Copa Oro. Así llegó la parte final de Panorama y será entonces hasta mañana. Buenas tardes.